Hola que tal amigos de youtube, bienvenido, les saluda RealProver, señores, llega la actualización a Fortnite 15.20 A pesar de que hay muchísimas cositas más adelante, no te la estaré comentando, ya que la verdad estoy un poquito agotado Bueno, más adelante te dejo con lo que serían las filtraciones, skin y demás dentro del juego Así que ya sabes, espero que este video te sirva de ayuda, si es así, de darme un hermoso like, suscribirte y activar la campanita Si eres nuevo, nos vemos y hasta la próxima No more walking through revolving doors I've gone around once and I don't need to go around anymore Break away, forget your sober case Stop dwelling on empty words, stop stalling in the doorway Cancel the cruise control, switch it in the manual Don't you wanna feel right, 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 right Do you wanna feel right, 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 right Do you wanna feel the opposite edit rozed Will it bedalegment piramide too, but will it be so nice You don't wanna feel- ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!